Está corriendo Manzio Oliveira, ya voy a repasar como siempre la eliminatoria, estaremos en 16 en la Argentina, en la bombonera para relatar a Argentina y Uruguay. Arranca Luciano Rodríguez, cierra Coelho, se la lleva Luciano y hasta Calíberpro, atención con esto, se viene sobre el sector derecho, quiere enganchar, cierra bien Coelho, de enorme partido. Se la pasa entre las piernas, Luciano Rodríguez, entrega para Cine y hasta Calíberpro le pega contra la tribuna de Miani, la está buscando Sabudio. Allá va el paraguayo, sacó el centro, la Meli, mire qué peligro, golpe de cabeza, gol, gol vecino, gol de Liverpool, gol de Liverpool, Thiago vecino. Vino el centro bárbaro de Sabudio, que le atiró a la coordenada exacta, fue a buscar vecino, quedó suspendido en el aire, metió el frontazo abajo contra el vertical derecho. Cuando venía de Amores a tapar el palo zurdo, y Thiago vecino, con un olfato golgador terrible, con los ojos bien abiertos, después de un centro extraordinario del paraguayo Sabudio, le permite a Thiago vecino, meter el frontazo, para enterrar la cuchilla a fondo, para que no griten los negros ahí arriba, para que deline Liverpool, en un golpe de cabeza bárbaro, en un doble ritmo asesino, de pique al suelo, está ganando Liverpool, Thiago vecino, Liverpool uno, Peñarol cero. Fútbol a ser y sombra, llegando a todo el país y el mundo. Y yo te diría que está bien el trámite con el resultado, porque Liverpool era más que Peñarol, y es un golazo por el cabezazo de vecino, un centro muy bien metido también. No me gustó la reacción de de Amores, me parece que fue un poco lenta, si bien el cabezazo fue muy contra el palo, un golazo de vecino por el cabezazo que le pegó. Es realmente extraordinario y cabezazo, porque no tiene potencia, pero que tiene muy buena dirección, es muy mala la marca de Coelho, le dio la espalda a vecino, o mejor dicho, a la pelota, intentando custodiar a vecino, nadie pudo llegar, para poder sacarle el balón de la cabeza al número 9 del equipo de Liverpool, no le hizo la compañía tampoco, Maxi Olivera por el otro lado, porque también tenía una marca, el centro de Zamudio es extraordinario. Lo dejó ahí cercano al gol, floja respuesta de de Amores, infló la red, cana Liverpool 1 a 0.